¡Vamos bailando sabrosos señores! ¡Todo mundo a la pista! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Inicia con los sabores sabrosos señores! ¡Vamos a bailar y dice! ¡Esto tiene sabor y ritmo señores! ¡Todo mundo a bailar! ¡Inicia! ¡Llegaron los hermanos Sanque! ¡Ya presentes a la máquina! ¡Siempre con la rebelión! ¡Ándale! ¡Y sonidos y bonés! ¡Ándale! ¡Vámonos de especial para todos los Ramones de Acolma! ¡Ya llegaron bienvenidos! ¡Sabor! ¡La máquina de la salsa! ¡Vaya con sabor para! ¡El Sedan y la familia González Cortés! ¡Cortés Vergara! ¡Y la familia Gutiérrez Cortés! ¡Hasta Los Ángeles, California! ¡Y ese Juli! ¡Ah! ¡Ah! Voy a especial para Sandy y Adrián ¡Y sonidos muy cercanos! ¡Esta noche! ¡Ándale! ¡Venga Sabor de los Amores y dice! ¡Vaya con sabor para! ¡Llegó el famosísimo tío Javi! ¡Esta noche! ¡Ah! ¡Ah! ¡Llegó el talibán el tazo! ¡Ese paleta Función Magnitas! ¡Ese peluso! ¡Siempre Pancho de Tepito! ¡Bien! ¡Estamos iniciando con Rigo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ese Henry! ¡Ah! ¡Al ataque! ¡Vaya! ¡No puedes con todas! ¡Ándale! ¡Vaya! ¡Venga Sabor de los Amores y dice! ¡Llegó sonido Barrio Boys! ¡La Pantota de Chimalpa! ¡Esta noche! ¡Venga Sabor! ¡Venga Sabor y dice! ¡Venga Sabor! ¡Venga! Asquire les llegó un saludo a sentir especial para ese meto ni fiel de parte del licenciado de Chinoquac ¡Adale! Teresa Un ¡Cumbia! Este Seda ¡Oye Siempre con la Máquina! ¡Gracias! ¡No puedes! Inicente Venga Al Agoniza mi cumple ya Y es el Soco de la Puchibanda Bienvenidos Hoy es el décimo aniversario Se va Inicente Inicente Enicente Enicente